La consejera de Cultura y Turismo y el presidente de Renfe han llegado a la Feria de Turismo Interior, Intour, para firmar un convenio de colaboración entre las dos instituciones, una apuesta por los productos turísticos especializados y singulares. Un acuerdo que nos permitirá poner en valor la marca turística Castilla y León, asociándolo a los eventos más importantes, más significativos, a las conmemoraciones culturales, que abrirá una posibilidad para que todos aquellos que quieran puedan disfrutar de nuestro patrimonio, de nuestra riqueza eno-gastronómica, de nuestro medio ambiente, de nuestras tradiciones, de la cultura en definitiva de Castilla y León. La próxima edición de las Edades del Hombre en Aguilar de Campo contará con una línea directa de alta velocidad desde Madrid y Cantabria. El territorio de Castilla y León es un territorio ganador dentro del turismo interior. Tenéis, querida consejera, querido subdelegado, tenéis tantas cosas que ofrecer al resto de España y a otros muchos destinos internacionales que el ir de la mano con vosotros es, sin lugar a dudas, una apuesta ganadora. La red de alta velocidad en Castilla y León supera los 700 kilómetros de longitud y favorece de manera notable a la rentabilidad empresarial de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.